Andamos ready y no nos pasa nada La cosa lista y bien acomodada Desde Medallo pa' Guadalajara Cerveza oscura pero mi palabra clara Yo me la paso bien high Dándome un gallo por ahí No busque más es lo que hay Yo me la paso bien Yo me la paso bien high Y la cagan les digo Ay yo nunca les pedí ray Yo ya andaba en mi play Primero mi paz después lo demás Puro patela no hay paso pa' atrás No lo hacen como yo soy más eficaz Ya no pido fiado lo pago al chachat Yo lo callo andamos a chico torreándola por medallo Todo el que me caga el palo llevo y se la rayo Yo ya tengo callo saben que no le batallo No me siento mucho pero si los apantallo Allá afuera está caliente afuera Se escuchan disparos hasta la tracatera Dos, tres malandros robando carteras Venimos de abajo donde no quisieras Oye loco, loco No me tire al loco La moto es sin cocos Como nosotros pocos Y yo ya loco, loco Yo a ti ni te topo Nunca me equivoco Siempre la coloco Wey Dos en one Cheo Gallego Redis No pasa nada La cosa lista y bien acomodada Desde medallo pa' Guadalajara Cerveza oscura Cerveza oscura pero mi palabra clara Yo me la paso bien high Dándome un gallo por ahí No busquen más en lo que hay Yo me la paso bien Yo me la paso bien high La cagan les digo bye Yo nunca les pedí ray Yo andaba que mire Iba a ser un campito Y me salió una gambeta Que en el alfabeto Pase de alfabeta Me dan consejos analfabetas Nada importa más que cumplir metas afuera Y que tallan fetas Respeta el blue Porque salió de la favela Ando con cautela de la escuela Cuando llego los del juego Luego se alteran Sin querer me puedo volver Solo de muela Que estrés Dime ya gramos Mano que viene después Pasemos a fase dos A las tres Para festejar No se tiene que ser so es Pero para que negarlo Cuando si es Que la gente Comente que yo estoy loco Y aunque soy un loco Lo que toco vuelvo oro Que acepto ser loco Pero no soy tonto Canto mucho Vivo como poco Acepto ser loco Pero no soy tonto Andamos ready Y no nos pasa nada La cosa lista Y bien acomodada Desde Medallo Pa' Guadalajara Cerveza oscura Pero mi palabra clara Yo me la paso bien high Dándome un gallo por ahí No busquen más es lo que hay Yo me la paso bien Yo me la paso bien high La cagan les digo bye Yo nunca les pedí ride Yo ya andaba en mi tren Yo me la paso bien high Dándome un gallo por ahí No busquen más es lo que hay Yo me la paso bien Yo me la paso bien high La cagan les digo bye Yo nunca les pedí ride Yo andaba en mi tren Y ya Como dice Como dice Este pinche está a ser guan carnal Yo gallego Alzado Guanatos y medallo Check it out Check it out Menos de gracia Toluca Records